Aquí venimos al corte de lo que es chile, chile jalapeño, Rafa. Miren, aquí venimos a los campos. Y vamos allá, estamos cortando a la gente, cortando. Vamos a llegar al punto donde está la gente cortando lo que es el chile, chile jalapeño. Aguas, aguas. De Ocorones, sí, esta muchacha fue la que vi ayer. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Todo bien? ¿Trabajando bien duro? No, yo hago apuntadora. Ah, muy bien, muy bien. Y oiga, ¿y aquí cómo la gente le pagan por el día, por diario? A veces es por el día y a veces es por juguetas. Sí, esto anda por día, ¿no? No, anda por juguetas. Ah, por juguetas, sí. Ahora, ¿y si le sale? Sí. ¿Cuánto la cubetita? ¿Eh? ¿Cuánto la cubetita? La cubeta de chile vale a ocho pesos. ¿A ocho? Para irme a trabajar. ¿No confíen que sí? Está bien. ¿Está bien de dónde es usted? ¿De Ayanogrande, dice? Sí, de Ayanogrande. Saludos a Ayanogrande. Saludos a toda mi gente. Que se venga a trabajar y que no sean flojos. ¿Cómo se llevan acostados? Ándale, ándale, gente. A él le echaron el grito ya para que se alivianen. Ándale, pues vamos a seguir tomando para acá. Ándale. Con permiso, señorita. Muchas gracias, sí. Adiós. Ahí le esperamos. Hola, hola. Este, aquí vamos a seguir grabando a la raza. Donde andan cortando lo que es el... ¡Ay! Lo que es el chile. Chile jalapeño. Con paguero, mira, anda con paguero. Mira, ya lleva otro viaje más de chile jalapeño. Jalapeño. ¿Qué es, don Mario? ¿Qué es, don Mario? Hola, hola. Hola, ayer, ayer fue Pepino, hoy los chiles. Andes. Echándole ganas, mira. Pura gente de Sinaloa, trabajadora. Sí, aquí están hablando para toda la gente de aquí de los ranchos. Hay de Casillas, que en la de Estrada. Trabajo, mira, los trabajadores están. O mayor, todo lo que nos están echando la mano. Eso es todo, gente bonita. Ah, bueno, queremos verlo cortar ahí y ver cómo hace la rifa usted para hacer el corte. Y cuántas cubetazos se usa al día. Andes, le puedo, Mario. Y andamos con don Mario, que nos va... Me voy a poner un ejemplo de cómo se corta el chile. Chile jalapeño, aquí, mire. Mira, aquí es don Mario. Aquí tenemos que usar todo el chile rojo. El rojo, el del tamañito, lo que es el tamaño. El rojo también lo cortan. Sí, también, se va el rojo también. ¿Y luego es un solo tamaño, me imagino, verdad? No, se varía, porque ya el que está grueso, de ese tamañito, ya se va de ahí para arriba. Y estamos dejando lo que es la vaina. Ah, sí, sí, claro, para otro cohorte, claro, ¿no? Para el otro cohorte. Esto. Abre la matuta y checa de que se vaya este tamañito. Este tamañito, así. Andele, andele, esa es la pura cajeta, ¿no? Esa es la cajeta, la que se está llevando el patrón para hacer exportación o puede ser para... Sí, si allá lo seleccionan, allá en el empaque. Andele, en el empaque lo seleccionan. Perfecto. Y así es como estamos tratando de ver y ganar el pesito para solventar este centro de la casa. Sí, claro, claro. Este centro de la casa. Sí, Mario. Así uno y otro hacemos todos los colapones para echarle ganas y ayudar al patrón. Y ahí yo me voy echando la mano también. Sí, sí, claro. Y si le sale, Mario, ¿a qué? Si le sale. Estamos ganando, gracias a Dios, un pesito. Sí, está bien. Normalmente de 600 mil, un pesito a un pesito, diario. Sí, sí, sí. Diario. Y es lo que nos hacen otros, o ganar la semana, el porcentaje que nos hace obtener que podamos apoyar a nuestra familia. A verle. Nuestros hijos. Exacto. Aquí ya tenemos la primaria, secundaria, inclusive la carrera profesional. Y aprovechar la temporada también porque a veces el trabajo se escasea también aquí, Mario. Sí, el trabajo está. Tenemos que emigrar nosotros, emigramos hacia Cusa, Sonora. Ah, sí, también se van a otro lado. Sí, Chihuahua, Baja California. Ah, orale. Entonces, de esa manera, por eso tenemos que seguir lo que es el trabajo. Sí, 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 donde esté el trabajo hay que seguirlo. Ahí estamos, como jornaleros. Sí. Y entonces, es lo que nos hace nosotros, nos distingue, ser la persona luchona, trabajadora del campo. ¿Dónde le? Para sacar adelante a la familia. Así es, allá. Sí, eso es lo que nos hace nosotros más que nada, echarle ganas. Echarle ganas, sí, eso. Y aquí, Mario, aquí, por ejemplo, aquí trabaja por el diario, ¿no? ¿Es por cubeta aquí o no le damos apagando? Se le llama contrato. Ah, es un contrato. O estajo. Estajo. O estajo. Sí. Sí. Entonces, el contrato le estamos haciendo que nos ponen un precio a la cubeta. Ajá. Nos ponen un precio a la cubeta y nosotros le echamos ganas para las cubetas que hagamos. Y dependiendo del precio que nos paguen, allí nosotros nos dan el equivalente. Ándele. El equivalente. Perfecto. Entonces, si hacemos 50, depende del precio de lo que nos los den, nos los pague. Ándele. Pero sí sale, Mario, sí sale. Sí, gracias a Dios, sí sale. Eso es lo bueno, es lo importante. Los 500 pesos mínimos están ahí. De 7 a 3. Sí, 7 a qué? Más o menos. 2 y media a 3, más tan largo. Ajá. Es el horario que nos dan los patrones. Y ahí nosotros, hay veces podemos pasarnos un poquito más o podemos deternos un poquito menos, dependiendo del trabajo, el cansancio del cuerpo. Ándele. Entonces, nosotros nos tratamos de aprovechar la mañana. Perfecto. Aprovechar la mañana, ¿para qué? Que rinda. Ándele para leer la mañana la que rinda. La que rinda, como dice el dicho. Siempre decimos que la mañana es la que rinda. Así es. Y así es como lo habíamos trabajando. Sí. En la mañana, claro, tenemos que apurarnos. Correr un poco. Con las puertas. Hacer el trabajo temprano. Ya para en la tarde. La jornada es la que nos hace que podamos entrar tempranito para que no nos gane el peso de calor. Ahorita el clima está temprano. Está temprano. Está temprano. Está temprano. Así es. Y eso nos ayuda. Nos ayuda. A que nosotros podamos tener esta estabilidad. Nos ayuda a tener estabilidad todavía. Sí, 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 claro. Aquí hay maleza. Pero tenemos que buscarla. Hay que buscarla. Sí, tenemos que buscarla. Aquí está la fruta. Un chingo de chiles. Sí. Aquí está la fruta. Y no la buscamos. No la encuentran. No la encuentran y menos juguetitas hacemos. Sí, sí, claro. Entonces tenemos que sacar. Hoy. Para que los patrones queden también contentos. Claro, claro. Quedan contentos. Sí. Y ya a la otra temporada, ya nos vuelvan a la otra vez. Sí, de esta manera, pues no, ¿verdad? Sí, de esta manera, pues. ¿Qué van a hacer? No nos hablábamos aquellos. Está cabrón. Vamos a llevar un chiquito porque. Para hacer una buena salsita. Estos sencillos dan. Esa es la ventaja que nos apoyan con. Sí, les van a mandar. Chiquitos. Sí. Saben que trabajan en el perfil. No hay que abusarlo más, ¿verdad? Sí, sí, hay que abusarlo. Hay que abusarlo. Pura parte es que nos apoya. Sí. No hay problema. No, no, no pasa nada. No, no le pedimos los patrones. Están confiantes de que. Sí, sí. Nosotros trabajamos. Se pega para el consumo. No, eso nos da para el consumo. Eso es todo. Sí. Es un hombre que anda haciendo. Bueno, pues, Mario, pues, muchas gracias por su plática, su entrevista. Aquí, este, lo esperamos aquí en nuestro canal de Armando Venturas, ahí para que nos siga, para subirlo ahí el videíto. Anderle, sí, ¿cómo se llama? Anderle, ¿cómo se llama usted, dice? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Mario Álvaro Gutiérrez. Mario Álvaro Gutiérrez. ¿De dónde dice qué es? Playita de Casillas. O Coronis. O Coronis. Sí, o Coronis. Casillas. Anderle, Casillas. Anderle. Con un saludo para todo Coronis y Casillas, el pueblo de Casillas. Anderle, playita de Casillas. Playita de Casillas. Un ladito. Sí, playita. Ah, playita de Casillas. Playita de Casillas, un saludazo a toda la gente allá. Anderle, dale un saludo para toda la gente de Casillas y los pueblos del vecino ahí. Anderle. Que es el puro con la alerta. Qué bonito. Anderle. Pura gente que trabajamos acá. Dios me lo bendiga siempre, Anderle. Mario, ahí estamos. Ahí estamos. Adiós. Anderle, gracias. Bueno, bueno, mi gente, pues espero y les gusta el contenido. Les gusta el contenido de este video. Y pues los invito a suscribirse a mi canal con Armando Venturas. Saludos a toda la gente que nos ve. De Vicente Guerrero, de Pitayar, Rojo Gómez. Un saludazo. Y de todo Sinaloa. Ánimo, gente. Saludos y bendiciones para todos. Ánimo.